Y es la verdad, que era así, que es una comportamiento Y es la verdad, que quererte más no puedo Y el pensar no me da miedo, tú no te vayas y equivocas Y es tanto lo que te quiero, que no lo puedo Y nada te ha aguantado, quiero que me beses Y a media voz deciste que te amo Y háblame bailito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, y a media voz deciste que te amo Háblame bailito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos contamos Por ti seré un angelito espartame en tu corazón Y borraré para los recuerdos y te daré La luna luna que tu corazón buscaba Y quiero ser ese brillo de tu mirada Y un reflejo de tu alma Pequeña cosa, pequeña cosa, yo te daré La fe que mueve montañas Y el sentimiento de un apuro Quiero que me beses, y a media voz deciste que te amo Háblame bailito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, y a media voz deciste que te amo Háblame bailito, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos contamos